Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol María Lucia me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago ardientes son lo mejor También el tequila como su sal le da sabor ¡Gan! 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 ¡Holden! ¡Holden! ¡Yeah, Jen! ¡Woo! ¡Me gusta tocar guitarra! ¡Me gusta cantar! ¡Yeah, Jen! ¡Me gustan tomar mis copas! ¡Aguar bien! ¡Cambia en el tequila blanco con su sal de la sabor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Holden! ¡Yeah, guys! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Wap, wap, wap, wap! ¡Nice! ¡Soy un hombre muy honrado! ¡Que me gusta lo mejor! ¡A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor! ¡Y ni el de alto en mi caballo! ¡Por la sierra y lluvia! ¡Se cree así la luna y hazme dicen dónde voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco por su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena de mi corazón!